Historia El príncipe del barrio Mario Santoro Historias del distrito A los quince y pico Ya era un mérito No habéis probado el perico Diario de guerra Infancia de un proscrito Litros, hebras de tabaco Y hierba, ambulancias y gritos Todos esos perros come culo Llevan mierda en el hocico Me hablan como si fuera un político Si yo no soy simpático Que el cisim viejo En el barrio el progreso Entre drogas, sexo y besos Con sabor e incienso Empieza a sonar grueso Pendejos quieren verme preso Esposado en la Picasso O en los huesos En infando y eso De los bares, las mujeres Y el exceso, salir eso ¿Qué sabrás de eso? Ojo a quien le echar los tejos Hacer dinero en la calle Sinónimo de jugarse el pellejo Ten reflejo Si solo das pasos pa' atrás Como un cangrejo Mis versos son los consejos Que nos da el colegio Todos pueden tener Como el Samuel Un padre en el congreso Que salve su culo En los momentos tensos Aunque cojas poco Da igual que pagas todo el queso Aprendía cosas Y se grababan en mi seso Bajo el flexo Escritos del distrito Treinta mil doce Capítulo dos Sonido Mr. Doge Escuchaba a los chunguitos Y a la zona norte pose Con el cruque y el pedrito Roben todos los sitios Y no nos cogen Quería dar mis frases En vuestros bafles Y alzabonces Pulí mi flow entonces Trems y si Big Boxes Me juntaba con el pija El Juanjo y el José Con el porra Con el chule Y otros más que no conoces Pero la vida sigue Y el barrio se vitió del luto El mundo nunca fue un lugar bonito Pero fruto del amor al micro Nació diamante en bruto Como grupo y con negrito Y puto Snow en el equipo Manuscritos a papel y tinta Forjaron el mito Capítulo cuatro y cinco Tenía que haberme visto Fumando grifa Bebiendo agua de grifo En aquel piso Escribiendo un himno Desde entonces el hip hop en Murcia Nunca fue lo mismo Cuando Mr. Doge le pegaba fuerte al ritmo Y aún me quedaban rivales dignos Ahora todo es distinto Raperos de domingo Con ropa de yankee Y cara de gringo Vienen aquí pegando brinco En aquellos tiempos Ganaba cien euros limpio Metía en una quinto Mil duros de hierba En posturas de cinco Salía del recinto Con un cursillo en el bolsillo Estilo jincho Aparta o pincho Bueno lo dicho Estaba todo enganchado Era un hecho Las plantas en el coche Me llegaban hasta el fecho Tenía una hierba Que vendía el peso Y te pegaba al pecho Por la noche en la puerta Al colegio La despacho No apila un trabajo De despacho Dejo el instituto Tengo un grupo Somos tres como los panchos El chaval del chandal ancho No veas macho Cada vez viene con nuevos cachos Y cada vez más tocho Capítulo seis El siete Y el ocho El hijo del palila Y del mocho En el capítulo seis En mi idea para flujer Y ciudad sin leer Pero eso es otra historia ¿Ok? Ajá Historias del distrito sur Treinta mil doce El barrio del progreso Del capítulo uno Hasta el infinito Distrito sur Homie Los pericos Hay clic en el mama Homie Se creen que valen algo Y no valen una mierda Historias del distrito sur Treinta mil doce Capítulo a capítulo Esquina en esquina Este nieve No pensé que valen algo Y no valen una mierda Distrito sur De todo Gracias por ver el video.